Música Agradecida estoy Señor por tu amor Más sin embargo pienso como todo sucedió No comprendo lo que hiciste de morir por mí en la cruz Ese acto tan hermoso que hiciste solo tú ¿Quién soy yo? ¿Para qué en mí pensarás? ¿Quién soy yo? ¿Para qué sacrificarás? Tu vida y tu grandeza en aquella cruz Siendo santo y perfecto, ¿por qué lo hiciste tú? ¿Quién soy yo? ¿Para qué tanto me amaras? ¿Quién soy yo? ¿Para qué tú te acordaras? De mi vida y mi futuro en aquella cruz Dándome la alegría que no tuviste tú Todavía no comprendo que te movió A pasar por la agonía que se suscitó En aquel lugar oscuro donde tu sangre se derramó Pero la muerte nunca pudo, pues te sostuvo el amor ¿Quién soy yo? ¿Para qué en mí pensarás? ¿Quién soy yo? ¿Para qué sacrificarás? Tu vida y tu grandeza en aquella cruz Siendo santo y perfecto, ¿por qué lo hiciste tú? ¿Quién soy yo? ¿Para qué tanto me amaras? ¿Quién soy yo? ¿Para qué tú te acordaras? De mi vida y mi futuro en aquella cruz Dándome la alegría que no tuviste tú Al fin he comprendido lo que sucedió Me criaste, soy tu hijo y se desvaneció Por mi culpa y mi pecado me alejé de tu calor Pero tú me has regalado Tu gracia y tu perdón Tu gracia y tu perdón